Este lunes, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, entregó la presea Armando Fuentes Aguirre Catón a los ganadores del Premio Cultural. Quienes hacen periodismo cultural son aliados naturales de la universidad en una de sus tareas fundamentales. Y de hecho, cuando se conjuntan esfuerzos, se pueden tener mayor impacto, todo ello en beneficio de la sociedad. Por tal motivo, la razón de este premio es precisamente reconocer los esfuerzos destacados en todas las vertientes del periodismo cultural. Entre los ganadores se encuentran Guillermo Ramos, editor del Área de Noticias. Además, la categoría ganadora fue su fotografía de la Catedral de Saltillo, tomada a través de un dron. Obvio que te reconozcan el trabajo, las ganas que le echas, el empeño que le pones a las cosas, ya sea un reportaje, ya sea una nota sencilla, cualquier cosa la tomas, que te lo reconozcan y se siente muy padre, la verdad. El trabajo que ganó fue la mejor toma de Catedral desde el cielo. Este fue una toma con dron que hicimos hace unos cuantos meses. Con imágenes de Sebastián López para RCG informó Eduardo Hernández.